Este fin de semana se cumple la última fecha de la Liga Betplay, los compromisos se jugarán a las 3 y 30 de la tarde. Atlético Nacional Millonarios, Deportivo Paso Deportivo Independiente Medellín, Patriotas Boyacá recibe a Jaguares de Córdoba, Atlético Huila visita al Envigado, Deportivo Cali de Local enfrenta a Once Caldas, Deportes Quindío visita a Deportes Tolima, La Equidad en Casa enfrenta a Atlético Bucaramanga, Deportivo Pereira América de Cali, Alianza Petrolera en su estadio enfrenta a Junior de Barranquilla, Independiente Santa Fe Sierra de Local ante Águilas Doradas, Jaguares, Bucaramanga y América en la lucha por la octava casilla del campeonato.